perdón ya coge otro avión aquí no vuelve no quiere otra decepción tanto que te dabas de campeón y cuando te necesito hice tu peor versión sorry baby hace rato que ella debió dejar ese gato una loba como ella no está pa' novato una loba como ella no está pa' tipos como tú pa' tipos como tú a ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú esto es pa' que te mortifique, matique y trague, trague y matique ya contigo ya no regresa ni aunque le llore ni le suplique entendió que no es culpa suya que te critiquen ella solo hace música, perdón que te salpique le dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda te creíste que la heriste y la volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú tiene nombre de persona buena, y una loba como ella no está pa' tipos como tú a ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena tiene nombre de persona buena, y una loba como ella no está pa' tipos como tú a ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.